Yo siempre sostengo que los compositores, aquí en esta casa de compositores, lo que buscamos es la canción que no existe. Yo creo que la complacencia de lo que vamos haciendo es parte de nuestro placer, pero sí, en realidad queremos continuar buscando qué decir. Tenemos muchas cosas que decir, muchísimas a propósito de esta gran tragedia. Así que no, no hay una idea específica. La plática con Armando fue una plática que se reiteraba durante mucho tiempo y lo platicamos incluso junto con González y con Santiago, con Paola. Si moríamos alguno de los dos, por alguna razón estábamos acordados, ya no existiría la banda. Y por respeto a esa decisión, no deseamos que se ocupe el nombre de Bote y Téjeres. Creemos que, por respeto, tenemos que dejar esos sitios de Bote y Téjeres a manera de museos virtuales donde la gente pueda interactuar en las redes. ¿Se va a pasar con el nombre? ¿Quién tiene los derechos? Los derechos los tenemos nosotros, los que somos ahora, pero esta temática va más allá de los derechos y tiene mucho que ver, por eso hacemos este agradecimiento a todos los que recordamos cuando nos han sido muy presentes que han sido parte de esta experiencia de Bote y Téjeres de 36 años. Estamos viendo si seguir algo es otra entidad, no es Bote y Téjeres otro nombre, seríamos nosotros tres, probablemente alguien más que se yo, no cumpliendo a Armando, pero sí queriendo seguir haciendo canciones que es una buena química, hacemos buenos trabajos, hay mucha creatividad y en ese sentido sí está abierta esa posibilidad de seguir haciendo algo. Si es legendaria, si es lo que sea, va a haber una construcción, ¿no? Hay una construcción. Yo creo que, insisto, que la gente tendrá que tomar a la botellita en sus manos y hacerla más suya. La obra de Armando de Agil en particular, como literato, yo insisto, tendrá que ser reivindicada y cantar, ¿no? Yo creo que lo que sigue, carnal. Terminar el manual anticarreño que estaba en proceso y no sé si no, ya lo hicieron. Ese fue su primer libro. Shockeados. De todo, se junta, es muy intenso. O sea, los pasados diez días han sido, uff. Y en algún momento dado uno tiene que relajarse, porque si no, así no se... Y sería un error actuar visceralmente en estos momentos. Sería un grave error como grupo. Básicamente tenemos que continuar, mi niña. O sea, sí, nos seguimos preguntando, ¿qué vamos a hacer los otros tres? ¿Podemos sustituir a Armando? No lo podemos sustituir. Sería un grave error, ¿no? ¿Sería el mismo formato? Pues no, tenemos que inventarnos otra cosa. Trataremos de hacer algo. No sabemos si vamos a continuar juntos. No sabemos si realmente nuestra química nos lleve a ello. Hay cosas pendientes, canciones que empezamos a hacer junto con Armando, que terminaremos quizá de alguna forma cerrar musicalmente esta parte. Y trataremos de hacer cosas, insisto, que sean nuevas y que quizá podamos cantar canciones incluso con la voz de Armando, secuenciada, o hacer eso, esas referencias. Pero tenemos que continuar. Continuar, bueno, es seguir pensando de todo lo que tenemos que hablar, de lo que no hemos dicho. Tanto que tenemos que decir, pues ahora mismo. No, no, cada quien tiene su carácter, su personalidad y tal, ¿no? Armando, Armando siempre fue un compa, digamos, llamémosle así, casi irresponsablemente, depresivo, melancólico, no, le digo, tristón, tristón, dice Santiago. Y bueno, entre compas nos decimos, yo siempre decía que siempre se tiraba para que lo levantáramos, y siempre lo levantamos. Ahora ya no lo pudimos levantar. Esas son decisiones absolutamente personales y que cada quien tendrá un criterio, se forma un criterio. Yo insisto, pues la gente que quiera meterse más, pues que conozca la obra de Armando, que conozca su visión del mundo. Sí, porque además Armando no era solo ese aspecto melancólico, triste, etcétera. Era una persona que establecía nexos con la gente, generó mucho cariño, tenía un sentido de humor muy particular. Hay la idea de un Armando que siempre estaba sonriendo, por ejemplo. Como todos, o sea, tenemos luces y oscuridades, era una persona muy compleja, muy sensible. Saber si hubo señales o no, pues yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que ahora vemos a Cervasar y decimos, ah, sí, es que estaba dando señales aquí y acá. Pero la cotidianidad era muy difícil. Si, como dice Paco, me tiro para que me recojan y era así como su dinámica, pues es como el cuento del lobo, ¿no? O sea, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y llega un momento en que nadie le cree y luego sí vino el lobo, ¿no? Con Cagua, entre tantas otras actividades que él hacía. Y estando a cien metros de la cima me escribí una carta que llegó a casa como dos meses después. ¿De qué? ¿De qué regresó a México? De que regresó a México. Y en la carta me decía que estaba en el albergue, que estaban en riesgo de morir él y otros dos compas. Y me decía, si muero, hazme una canción que diga que estuve colgado en las barbas de Dios. Más adelante dice, dile a Valentina, mi hija, que ella hubiera sido la hija que yo hubiera querido, ¿no? Y cuenta más cosas y demás. Pero yo le contesté después, porque efectivamente le contesté con esa canción, con el mismo título de su libro, La Ventana y el Combrado, con dibujos, ilustraciones del maestro Sergio Arau. Ahí yo veo una respuesta, ¿no? Yo percibí siempre Armando con esa visión tremendista de la vida, ¿sí? Una situación trágica y que, bueno, que sí, lo digo con mucho amor, porque fuimos amigos, fuimos compañeros de trabajo. Y yo creo que, ¿sí? Se martirizó durante su vida o en ciertos momentos de su vida. Esa era su forma, su estilo. Cariñosamente, de muy chavo, de más joven, le decíamos el chillón, porque era muy chillón. Por algo era el cucurrucucú, para lo largo no llores. Por algo, tantas cosas. Son las personalidades, la forma del ser de cada quien. Y que siempre respetamos a una regañadientes y que lo amamos, lo amaremos siempre, lo recordaremos siempre. Y eso, pues, haremos un homenaje con nuestras vidas, lo que sigue, por la humanidad, por la humanidad, y en contra del odio. Antropología e historia, teoría antropológica, no llegamos ni a la mitad del temario, pero fue muy divertido, y aprendimos mucho, mucho. Yo, en lo personal, tomé cursos de novela con él. Obviamente, ya en un plano de la amistad, pues sí, aprendí muchas cosas de la congruencia con la que solía llevar su vida. Había, obviamente, cosas con las que concordaba y otras con las que no, pero era una persona que partía de una congruencia en la vida, y eso es un ejemplo. Para mí, su sentido de tu amor. Me enseñó a hacer guiones para la Utec, guiones de TV o así. Bueno, aprendimos mucho. O sea, en realidad fuimos una especie de, lo que él mismo decía, Botelita Jerez es un caldo de cultivo, donde tiramos bacterias, viruses, y florecen enfermedades. Hemos aprendido mucho, juntos experimentamos tanto, así que, bueno, nos retroalimentamos. Él también habrá aprendido algo de nosotros, supongo. O de bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, se dejaba producir en el mato, correo. Se dejaba producir quiere decir que Santiago a veces tocaba sus partes. No, no, no. Para sugerir opciones, ciertas notas, por ejemplo. Y era abierto. Y abiertamente diciendo, oh, está bueno, por ahí va. Pues nos divertimos mucho. Y, de verdad, ahora que justo con esta, a propósito de la tristeza, pues sí, nos llenó la tristeza y tanto, una cierta angustia. En el fondo, pues, en el fondo nos quedamos desempleados, ¿no? Y seguiremos, tendremos que continuar a inventarnos, reinventarnos, etcétera, ¿no? Pero la enseñanza, pues de tanto, de la propia experiencia que vivimos durante 36 años, Capicúa, 36, 63 del, justo el día anterior, ¿no? La relación extraña ahí. En Boteita, el Jerez, Roca, el revés, etcétera, etcétera. Pues continuaremos inventándonos otras cosas que queremos decirles. Hay un feminismo, y ese feminismo es con los hombres. Y el feminismo no tiene la culpa de lo que pasó con nuestro compañero Armando. Armando tomó una decisión en un contexto en el cual había muchos factores de por medio, y uno de ellos fue esa denuncia. Pero el feminismo no es el enemigo, y el feminismo no puede ser feminismo si no están incluidos los hombres. Hay que plantear nuevas masculinidades, y eso tiene que estar en nuestras obras. Y además de que nuestros resultados también son resultado de la realidad que vivimos. Vivimos un mundo, no sé, de la propiedad privada, hasta en el amor, el mundo de los celos, etcétera, etcétera, del odio. Creo que tenemos que, insisto, transformarla. No sabemos si es esa mujer la que hizo la denuncia. Eso creo que es otro terreno, el averiguar y saber qué es lo que hay detrás de particularmente ese sitio. Pero eso es otra historia. Aquí estamos hablando de que Botillita se acaba, de que nuestro compañero murió en unas circunstancias muy trágicas. A nosotros no nos toca encontrar culpables. Al menos yo lo considero así. Así es. Sí habrá un homenaje, que todavía no sabemos cuándo, pero tenemos toda la intención de que lo haya. Obviamente, Armando principalmente, pero también a Botillita Jerez. Termina Armando y termina Botillita Jerez al mismo tiempo. Entonces, es un doble homenaje, que tendría que ser este año. Estamos viendo apenas cómo organizamos, en dónde y en qué momento será anunciado. Lo que sí tenemos en mente es que hay algunos temas que empezamos a trabajar y que quedaron inconclusos. Entonces, hay la idea de concluirlos, ya sin Armando, pero en un momento dado podría también verse como, bueno, cerrar el ciclo, tanto como Botillita Jerez y Armando también. Nos lanzaron este año. Perdón, 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 nada más quería agregar un poco más. Incluso lo que pensamos es que una manera de conocer a Armando será conociendo su obra. Yo creo que desde mi punto de vista de su obra literaria es quizá la menos conocida y por ahí tendría que empezar el propio público que pueda rescatar esa obra de Armando. Respecto a lo de Botella, bueno, estamos pensando en qué hacerlo. haremos un formato distinto. No pensamos sustituir a Armando. Si logramos concretar algún nuevo trabajo, una nueva propuesta musical, pues serán nosotros tres. Quizá para cerrar este periodo, decir, como un homenaje, no solo, como dijo Santiago, no solo a Armando, sino a todo lo que ha sido la Botellita Jerez.